Que este fin de semana, el sábado más precisamente, se presentó el Duki en Madrid, en el Bernabéu, el estadio del Real Madrid. Cosa que hacía poca, o sea, la semana anterior se había presentado Taylor Swift. Estuvo el Duki, la rompió, una barbaridad de espectadores, 65.000 espectadores, un montón de invitados, Nicky, Nicole. Y entre ellas, una de las invitadas fue su pareja Emilia. Y fue uno de los momentos también muy lindos de la noche, porque se dieron un beso, cantaron juntos, el público, la verdad que lo recontra disfrutó. ¿Tenemos el momento de Emilia cuando sube al escenario para verlo? Ahí está, ahí tenemos las imágenes. Ay, estuvieron tan lindos ellos. Estuvo espectacular, el estadio. El mensaje de Messi, Pampa. El mensaje de Messi al principio, sí. No, no, es una emoción total. La verdad que la vida de la vida de Duki es para ser una bióquita. Es tremendo. Es para ser una bióquita. Sí, le dijo, estuve un montón de veces ahí, siempre como visitante. Pero bueno, vos me parece que ya estás como de local. Ahí estuvo muy simpático el mensaje que le dedicó Messi. No, orgullo, orgullo nacional. Vos sabés, Flor, que había una imagen de arriba que se ve en las historias, toda la gente que había ido. El pogo que se armaba cuando cantaba Duki, que obviamente, como todo el mundo dice, es el mejor público argentino, porque sin duda no hay público como en Argentina. Y vean la imagen, la pasión a estos pibes que es genial. Una cosa que me destacaron del show es que es algo que tiene el Duki, que él siempre está muy pendiente del público que está en el campo. De que no les pase nada, de que nadie quede apretado, de que nadie se golpee. Que vayan de mambo. Claro, que especialmente estuvo muy atento a la gente del campo. Y porque viste que el campo es... Sí. Es donde está toda la pasión, ¿no? Claro, tal cual. La gracia que quiero dar también del Duki es que primero, bueno, invitó a todos los artistas, por supuesto, argentinos, pero sobre todo invitó a quien, no me acuerdo el nombre ahora, perdón, pero es quien estaba con él cuando empezó el Duki a cantar, a hacer estas guerras. En las peleas de gallo. En las peleas de gallo. En las peleas de gallo. Invitó justamente a quien era su compañero en ese momento, ¿no? Que la verdad que decís, pará, no se olvida de la gente que arrancó con él, que la pidió con él, ¿entendés? Y lo llevó al Bernabéu, nada más. Estás en el 7.